Y si, ese soy yo, ok sigo insistiendo que en mi mente se veía épico esto banda eh Y es que bueno cracks el día de ayer prácticamente ha salido un nuevo modo en Free Fire Prácticamente se llama el modo de luz verde, luz roja me parece Es prácticamente como si fuese una colaboración con el juego del calamar Pero sin ser el juego del calamar como tal Y pues bueno la verdad es que hacer un video narrando este tipo de juegos se me iba a hacer un poco pues Como que no, un poco más difícil de laboral no Así que bueno el día de hoy les traigo pues con mi jeta toda pinche fea wey O sea ni se nota que me acabo de parar verdad No no es cierto ya estaba parado pero la neta pues no me arregle chido ni nada Les presumo mi playera de Goku Banda Max La verdad me pararía para enseñárselas más chido pero pues ando en calzones y pues que pena que me vean en calzones gocea imagínate Así que bueno cracks al final de cuentas pues vamos a ver que sucede con el juego del calamar La verdad es que si he visto ahí uno que otro directillo pero no lo he jugado como tal Así que pues vamos a ver pues que pedorro no Que sucede si esta bueno o malo voy a dar mis puntos de vista que se puede mejorar Pues primero vamos a ver que pedo no Y pues bueno cracks como pueden ver pues prácticamente estamos en el lobby no estamos en el lobby Pues un dato importante no se si suceda o le suceda o ya lo hayan arreglado Porque el día de ayer me comentaron eso Que solamente este modo de juego estaba disponible para la gente de Play Store O sea de Google los que tenían Android Pero por parte de los que tienen pues su iPad o tienen el iPhone 13 que acaba de salir Pues se la pere esperado hermano porque no pueden jugar este modo de juego Señor que suerte tienen algunos La verdad pues es algo tonto que solamente salga para ese modo de juego Pero pues espero y lo arreglen pronto no Porque pues estaría chido que pues todos podamos disfrutar de este modo de juego Donde estas aquí estas Luz roja luz verde bajo la ramita Ay wey eh Pues es la primera vez que lo voy a jugar No se que suceda cracks así que vamos a ver que flor Me voy a poner los audífonos para escuchar un poquito mejor banda Me quitaron la skin como tal O sea yo pensé que iba a entrar con skin pero no todos traemos un mismo No se puede correr, golpear ni nada Ok dice La 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 A la bestia me reventaron al pobre de Alok El muchacho de los ojos tristes No puedes correr, no puedes correr Es una desventaja muy grande aquí Uy por poco bro por poco Corre Forrest, corre Forrest, corre Forrest Ah se chingaron a Moco Creo que voy ganando banda Bueno Lo que no se Lo que no se es que pase después de De llegar No se si después de llegar siga otra ronda O que pedo Oye si, si llegué Si llegué banda Si llegué Vamos a ver que Como los van eliminando Después de este De esta partida Quiero pensar que los que pasamos Nos pasan a otra No O sea porque si termina el juego aquí Que decepción la verdad Como se lo decimos señor Quiero pensar que Pues todos los que van pasando Van a pasar a una siguiente ronda Un poco más complicada O que se yo De hecho aquí hay una barra de tiempo Entonces creo que ya bailaron estos cracks Si Ok Quedamos en primer lugar Logramos el Buya banda No mames que eso es todo Neta Que pedo wey Eso es todo Neta ¿Acaso querías más? No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho A ver vamos a ir otra vez Vamos a ir otra vez banda Si mira literal Son 46 jugadores Pero Creo que el que llegue primero Es el que gana la partida No O sea Si tu llegas Este En segundo lugar No va a valer de nada Wey Porque ya mamás Te tienes que llegar primero Por lo que vi ahorita Por pinche ambicioso Mame wey Eh se movió ese wey Cuando ya había volteado a esta mona Que pedo A ver vamos a darle otra vez Porque como que Me siento insatisfecho Anda me siento insatisfecho No se que No se que suceda O sea Hay algo raro aquí Les repito O sea Si tu llegas primero Pues ya ganaste Y ya Yo pensé que todos los que llegaban Pues a la linea de meta Pues se reunían otra vez Aquí en este punto Y hasta que quedara solamente Uno contra uno O que se yo Pero no wey O sea Literal Si ganas Ya Estuvo el Disney ahí Otra vez el alok Wey Pobrecito Wey Corre Forrest Corre Forrest Ok Pues vamos Creo que en primer lugar No me voy a dejar intimidar Por ese clan Si vamos Vamos en primercito lugar Mira pinche clan Me la vas a pellizcar Wey Me la vas a pellizcar Pero Ah que pedo Se trabo No A ver si eso No me afecta Banda A ver si eso No me afecta Corre 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 Si pasas Si pasas Ea Volvimos a ganar Hermano Excelente servicio Excelente servicio Y ahora que Estas cositas Yo pensé que Dispararían Directo a la cabeza O no sé Pero como que Las pusieran aquí Nada más Para aparentar Porque caen rayos Como tal O sea Nada impresionante Bandita Es un juego Bastante bueno Una dinámica Muy buena Un este Miren se ve O sea se ve muy bien Una idea muy buena Pero le faltaron Muchos puntos Para que fuera Aún más buena Pues bueno Vamos a jugar otra Mientras les voy diciendo Que mejoraría De este modo de juego Yo sé que creo que Nada más es hasta El veintitantos De este mes O sea es una Entre colaboración O tipo de modo de juego Pues rápido No es como que vaya a durar Para toda la vida Pero Yo en lo principal Que pasaran mínimo 15 Y esos 15 Si discutieran En otro round O sea El mismo modo de juego Pero otra vez Desde el inicio Y que la coneja esta Tuviera diferentes Este Tiempos de voltear Otra cosa que sería buena Es que pudieras Matar a tus enemigos O sea los que están Enfrente o al lado De un madrazo ¿No? O sea imagínate Que divertido sería No solamente Huir de que esta mona Voltee Sino huir de que Un wey te llegue Por atrás Y te dio un putazo En tu cabeza Wey Ah otra cosa Que se me pasó Es que no se puede Jugar con amigos Simplemente puedes Entrar tú solo Estaría chido Que se pudiera Entrar en escuadra Para que No nada más Tú y tus compas Tú estés solo Ahí viendo Sino tus compas También ahí Sería cagado Ver como matan A uno de tus amigos O que se yo ¿No? Pero bueno Esos serían los puntos Que yo agregaría Cracks No sé ustedes Que opinen Yo en lo personal A este modo Le doy un 8 de 10 Ustedes que onda ¿Les gustó? ¿No les gustó? O simplemente Ya déjense de mamar Así vamos a chupar ¿No? Y bueno cracks En lo personal Pues a mi si me gustó O sea se ve bastante bueno Les voy a dar Una pista cracks Aquí en la gorra Hay tres colores Uno de estos tres colores Es del color Que tengo pintado El cabello Voy a hacer un video Demasiado importante En donde voy a enseñar Mi cara Y pues Espérenlo pronto Porque pues Va a ser algo Realmente épico Y entre otras cosas Pues ustedes ¿Qué opinan? ¿Les gustó este modo De juego? Simplemente pues Lo dejan pues Como de así Un rato ya y muere O qué onda ¿No? Y bueno cracks De mi parte Esto sería todo Por el video Del día de hoy Sin más Suscríbete al canal Regálame tu like Y pues comenta Si te ha gustado Este modo de juego Yo la verdad Le doy un 8 de 10 Le faltaron bastantes Cosillas por ahí Siento que es demasiado Simple cordea Como nos lo querían vender ¿No? O sea yo esperaba Un poquito más De adrenalina Un poquito más De que durara Más Más que nada ¿No? Pero pues bueno No se le puede pedir Todo Ya quedó el business Y pues eso es todo Por el video Del día de hoy Banda Suscríbanse Dejen su mila like Y nosotros Nos estaremos viendo Hasta una siguiente aventura Mañana los veo Los jamás Con mucho jamás Necesito ¡Suscríbete!